No nomás ustedes, sino también sus compañeros, la familia, todos pidiendo apoyo. Si en un momento se pensó que tras la triste partida de Carmelita Salinas, su familia iba a estar tranquila con la repartición de bienes que hizo la actriz y política, vaya que nos equivocamos. Relativamente ha pasado poco desde que Carmen Salinas partió de este mundo. Y aunque todo pareciera que entre sus herederos no existía ningún contratiempo, se dio a conocer que María Eugenia, hija de Carmen Salinas, no está conforme. Sobre cómo se repartieron los bienes de su madre. Al parecer María Eugenia piensa que el testamento de la famosísima Carmen Salinas se hizo de una forma muy errónea. La exdiputada tuvo dos hijos. Pedro tristemente partió de este mundo en 1994. La única que queda con vida es María Eugenia, la cual siempre estuvo al lado de Carmelita hasta sus últimos días. La conocida corcholata trabajó por más de seis décadas. Ella estuvo en la actuación, producción e incluso en la política, por lo cual podemos asegurar que ella acumuló un patrimonio bastante considerable. Hasta donde sabemos, Carmelita Salinas le dejó absolutamente todo a sus seis nietos. Además de sus fructuosas cuentas bancarias, dejó dos negocios funcionales. Este es un restaurante y un estudio de grabación musical. Para los cuatro hijos de María Eugenia, Carmelita Salinas dio a conocer que ellos se quedarían con la casa, en donde ella habitaba antes de partir de este mundo. Además, al lado de esta casa existe una fonda que lleva el nombre de la Casita de las Sopas, un establecimiento que ya tiene más de tres décadas, sirviendo excelentes desayunos y comida corrida. Mientras tanto, para las dos hijas de Pedro, Carmelita Salinas dispuso que ellas se iban a quedar con el estudio de grabación, el cual su padre fundó a finales de los años 80. Este estudio de grabación precisamente se considera como uno de los estudios con más tecnología en el país. Es precisamente este estudio, el cual está buscando obtener María Eugenia. De igual manera, se han grabado varios temas musicales para telenovelas, como Cuna de Lobos, Más Allá del Puente, Los Parientes Pobres y muchos más. Lo cierto es que este estudio de grabación es demasiado rentable. Además, este inmueble se encuentra ubicado en la misma colonia donde Carmen Salinas tenía todas sus demás propiedades, lo que también le agrega otros milloncitos más al negocio que estableció el hijo de Carmen Salinas. Ahora que ya conoces los pormenores del asunto, María Eugenia dio a conocer que ella no está conforme con la repartición de bienes de su madre, pues asegura que el estudio vale cuatro o cinco veces más y la fundita que le tocó a ella. No solamente estamos hablando del valor total del inmueble, sino las ganancias que este arroja. Además de esto, María Eugenia asegura que no está de acuerdo en cómo sus sobrinas están administrando el negocio. Por esto, han tenido fuertes y muy delicados encuentros, donde María Eugenia asegura que el estudio estaría mejor con ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.